nos vamos rápidamente con competencia potencia acuática el puente ayer que se hundía el vulgar rally vulgar se llama no 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 era como arena movediza arena movediza pero tenía algo nombre así el puente movedizo la el puente de la muerte el puente de la muerte satánica moísa hay de verdad fernando por eso te va a ahorcar por ahí la traída y te va a pegar si no es ella vamos con la primera competencia los castigados que en esta ocasión para competir juntos ahí está el señor noé y la señorita le vamos a ver miedo yo creo que se fuera no estaría bien con miedo bueno vamos a ver arrancamos en tres dos uno combate arranca domenica martínez por parte del equipo naranja y los castigados por parte del equipo azul ahí está los chicos lo están haciendo bastante bien lo están haciendo bastante bien esta primera parte van con la ventaja leona usted solo tiene una mano recuerde es que la leona también sacó una mano la metió ahora tiene que entrar vamos a ver logra entrar o no entra el señor está pasando la leona domenica lo está haciendo bastante bien recupera la ventaja pero los chicos no se quieren quedar atrás los chicos no se quieren quedar atrás ahí se nos cae noé cuidado que se ahoga el niño se los ahoga el niño complicado complicado para los chicos pero bueno lo están haciendo mejor de lo que imaginaba mejor de lo esperado sin embargo la competencia sigue siendo de color naranja pérez y que se nos ahoga la leona ahora con cuidado vamos a ver dominica está en este momento en la piscina todavía tratando de encontrar algo si no estoy malo de poder al bueno y los castigados la están alcanzando no lo puedo creer de verdad que chicos tiene química tiene química en competencia lo están haciendo excelente trabajo en el equipo leona y noé está pasando dominica en este momento una una cociada una escalera del hijo pero acuática que no se viva señor noé y leona no busquen un castigo chicos jueguen severo bueno yo estaba escuchando lo que estaba diciendo leona al parecer está diciendo que sólo tiene que jugar ella pero bueno vamos a ver qué tiene que ser producción después ya sale este parisota a toda velocidad lo coloca su llanta como puede no está saliendo también toca campana la leona y sale marianela rodríguez tiene bastante ventaja estefany soto marianela la canelita rodríguez pasa la llanta poco a poco está haciéndolo muy bien el delfineo estefany la garza soto tratando de pasar como puede ahí está estefany ya pasando la escalera por el otro lado marianela rodríguez se equivoca tiene que correr tiene que nadar mejor dicho porque está en el agua bueno una chica que le sale muy bien este delfineo tiene que apurarse porque estefany tiene la ventaja completa está apresurando el paso marianela y son dos vueltas para por eso ya tenemos los castigados esperando el segundo turno marianela rodríguez está tratando de apurarse pero hay bastante ventaja de parte del equipo naranja en este momento están tratando de lograr alcanzar a estefany soto los chicos de los castigados ya están en la piscina una vez más vamos a ver chicos cuidado con las reglas ya lo sabe una usted tiene sola una mano o se regrese la llanta por favor si con ustedes son como uno tiene que utilizar ambas manos o sea una de 9 esa y una de la león son como mitad mitad como que le está costando porque no es no logra a esa hora así como que la leona también está trabada está regresando la llanta vamos a ver para esto domínica martínez está pasando de muy buena manera la escalera sin problemas lo está haciendo la chica mientras que van de regreso y ahora se va a seguir juntos y yo no sé velocidad vamos chicos vamos ahí está leona y no es compitiendo juntitos pegaditos mientras eso tenemos a doménica martínez que sigue agrandando esa ventaja para el equipo naranja y está a punto de salir ahora sí se prepara y campana naranja sale stefan y soto a toda velocidad la tica tiene la competencia con mucha pero mucha ventaja puede decir que alcance bueno necesita un milagro los chicos de color azul para que logren alcanzar a stefan y que ya está pasando su llanta de buena manera y corre para empezar el brincoteo ahí está el equipo naranja tratando de ganar los primeros 300 puntos para su equipo de la noche ay 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 ahí están los chicos están tratando de dar lo mejor pero bueno obvio es complicado este afán y soto sin competencia falta poquito para el equipo naranja termina el turno ahí está está a punto también de finalizar los chicos del equipo azul pero aún falta un turno de marianela rodríguez lo que complica aún más la situación de los pitufos están a punto de terminar ambos chicos pero como dijiste la competencia está una pasada de ventaja para el equipo naranja toda velocidad los chicos tratando de pasar la escalera de helicóptero ayuda la leona también lo trata la señorita stefan y pero tiene toda la ventaja el equipo naranja en este momento bueno recordando que más adelante vamos a estar hablando con leona y también con oe para saber cómo ha sido la experiencia de los chicos porque han pasado todo el día si incluso ensayaron ver y juntos imagínense la situación bueno ahí está saliendo la leona salen hoy toca campana deja la marianela rodríguez pero ya este mariano rodríguez no salió dijo de aquí no me muevo y domenica pregunta por qué no sale bueno yo me voy bueno los chicos en este momento estamos viendo las repeticiones en pantalla la primera competencia que hacen juntos leona y noe vimos bastante complicaciones también vimos bastante molestia de parte de marianela rodríguez que bueno prefirió ya ni salir a competir sabemos que leona es una chica bastante competitiva vamos a ver qué opinas de esta en esta situación en la noche de hoy a ver cómo te sentiste en esta competencia leona completamente atrapada no atrapada se complicó un poco bueno demasiado la verdad pero hice mis dos vueltas y satisfecha con lo mío por ahí escuché que tal vez te esté contagiando de la energía de noe no porque a ver quiero ver si alguien también puede así mismo competir dos personas que te tratar de meterse en un hoyo pequeño entonces es complicado pero lo hicimos nosotros pero a ver a ti te toca hacer un buen equipo con oea cómo ha sido la relación entre ustedes dos desde la noche de ayer este en este caso él ahorita es mi mano izquierda entonces yo sólo podía tocar la estructura con mi mano derecha entonces sí es que sí fue complicado pero lo hicimos a ver no estuviste miedo de no hacer bien las cosas sabemos que leona es una chica bastante estricta que una chica que exige bastante sí tuve miedo la verdad ya me estaba ahogando aquí cuando me fui para atrás me estaba ahogando ya pero me paré y le seguimos tanto hicimos nuestras dos vueltas no fácil pero las hicimos a ver fue más fácil de lo que imaginabas porque lo hicieron bien a pesar de la dificultad de la camisa la verdad fue un demasiado difícil la verdad competir dos personas pegaditas sólo usar o sea yo usar una mano y usar una mano si fue demasiado complicado la pasada de las llantas pero tranquilo chicos la noche apenas está empezando hay más competencias juntos y no sólo más competencia hay más días que ustedes van a estar así pegaditos yo quiero saber señorados qué equipo se lleva esta competencia potencia acuática es de color naranja y el equipo naranja se lleva esos 300 puntos y en este momento la noche se pone empatada de la manera como a mí me gusta y a ustedes también casita pero nos hace falta más competencia recuerden que el equipo azul también y